Y ahora nos ubicamos en el norte de la ciudad de Córdoba en colonia tirolesa porque participamos de una jornada de aplicación de zinc en trigo los beneficios de los bioinsumos para nuestra agricultura. Estamos ubicados a 10 kilómetros de colonia tirolesa, yéndose a Jesús María. Estamos en el campo del productor Jorge de Sousa, que aprovecho de agradecerle mucho permitirnos hacer estos ensayos aquí en el campo de él. Y bueno, estamos en un lote de trigo, es un trigo que está recién comenzando macollas, es un lote bastante parejo, un lote bajo riego, trigo bajo riego. Así que bueno, estamos acá ya aplicando el bio-sync trigo para poder hacer el ensayo en este lote. Jorge ya es cliente nuestro de hace un par de años, con él hemos ido incorporando algunos productos como inoculantes y también lo que es la línea de foliar en trigo, que él ya ha usado otros productos que nosotros tenemos en la línea. Bueno, la prueba planteamos 8 hectáreas que van con la aplicación del producto en este mismo momento, que es inicio de macollaje, es cuando lo recomendamos. Y tenemos un testigo absoluto en el cual no tiene fertilización foliar para poder llevar a cabo las evaluaciones. Es muy sencilla, simplemente se diluye en el caldo, se puede aplicar con otros productos. En este caso fue solo, porque no tuvieron la necesidad de entrar con insecticida, pero se puede hacer la aplicación en conjunto con algún fitosanitario que haya que entrar en el mismo momento, pero en este caso fue el producto solo. Estamos aplicando el inicio de macollaje, el cultivo ha comenzado a macollar, así que bueno, era el momento ideal para aplicarlo. Aprovechamos la aplicación que la tirada, digamos, de la máquina nos daba parte en secano y parte bajo riego, y también nos permite poder evaluar, tanto en la parte de ensayo como en la parte testigo, las diferencias que hay y cómo se comporta el producto en estas dos condiciones, bajo riego, sobre todo este año que viene muy seco, digamos, entonces vamos a poder evaluar cómo se comporta el producto en los dos ambientes, digamos. Este producto lo recomendamos en este estadio, y después sí podemos ir con Veterfoliar, que es la parte de microorganismos. En conjunto hay que ir viendo la dinámica de enfermedades, como viene en el ciclo de cultivo. Se puede hacer una aplicación en conjunto con Bacillus subtilis, que es un fungicida biológico, que ahí ya vamos, digamos, apuntando más a lo que es control de enfermedades, y también a lo que es producción y calidad de semillas. Bueno, el producto es de BioZinc, es un producto formulado para aplicación foliar, que incluye zinc en forma asimilable para las plantas, en 300 gramos por hectárea, y lo acompañamos con Veterfoliar, que es el producto registrado de la marca, que contiene un gran pool de microorganismos, que fortifican un poco la acción del zinc en toda la planta. Se presenta en cajas, en packs, que vienen en sachet, los dos productos diferenciados, que se mezclan después cuando se hace la aplicación con la pulverizadora. Puntualmente BioZinc es para trigo y maíz. Los próximos pasos es ir haciendo los monitoreos para poder ver lo que es el desarrollo de plantas, identificar, digamos, si en la parte testigo se nota alguna deficiencia de zinc que haya sido compensada con el producto en la parte del ensayo. Evaluamos lo que es el desarrollo en el macollaje, en el número de macollos, en el tamaño de los macollos, y después ya más adelante se empieza a evaluar todo lo que es la parte reproductiva de la planta en cuanto a la formación de granos, peso de grano, calidad de semilla y también control de enfermedades. En cosechas siempre esperamos los resultados absolutos, que es el rinde, que es, digamos, a lo que apunta siempre el productor, y hablamos siempre en promedio tres quintales para arriba, varía siempre de acuerdo a la zona y a las condiciones que se den del cultivo, pero mínimamente esperamos tres quintales de diferencia. Contamos con financiación propia, hasta 90 días sin interés, se puede hacer también operaciones a cosecha, y trabajamos con canje, si hiciera falta no hay ningún problema, tenemos disponibilidad de hacer canje y cereal. Simplemente contactarse a través de la página, en la empresa vamos a direccionar la consulta al distribuidor que haga falta.